Mucho me paso sin decir nada, morena, que me dejaste tanta palabra. Morena, mucho me paso sin decir nada, es que tu olvido creció a la mala, creció como mala hierba que tu regala. Morena, es que tu olvido creció a la mala, ay mi bien querido, como he vivido. Con sangre mía yo te amarrará porque no canto tu nombre ni tú me llamas. Morena, con sangre mía yo te amarrará. Viene la noche, sube hasta el alba, pero en mi cama se acuesta la trasnochea. Morena, la noche queda, no llega el alba. Ay mi bien querido, como te olvido. Morena, la noche queda, no llega el alba. No. 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 No.